Para no sentirnos solos, para no sentirnos vulnerables, para no... Eso, para acompañarnos. Bueno, voy a cantar unas canciones. Gracias por el espacio, Sancho, por ustedes, por la oreja y a todos nosotros por estar aquí. Todos envenenan mi boca, todo tiene gusto a peor. No te asustes, no pido nada, nada que mi anzuelo perdió. Tu esa cara lavada, con los ojos abiertos, no hay foto, no hay que no recuerde. Más solo que antes, más roto que nunca, me iré a buscar enemigos. Y si es cierto que lo nuestro se termina, si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás, solo una mitad. Mía, la que va a olvidarlo todo, y la otra que te diga dónde voy. Mía, la que va a olvidarlo todo, no hay video, ni álbum de fotos, ni testigos, ni bendición. Mía, la que va a olvidarlo todo, no hay que hacerle un final. Una vez te até los cordones, y otra vez fumaste por mí. Ya prendiste el veneno, que dejaba mis besos, acostumbrados en genos. La cerveza más fría, bebí de tu boca, mis ojos nací, lloraban, lloraban. Y si es cierto que lo nuestro se termina, si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás, solo una mitad. Mía, la que va a olvidarlo todo, y la otra que te diga dónde estoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!